Cuando camino por las veredas de mis montañas los flamboyanes con sus colores me arrullan tanto y entonces oigo la melodía de la calandria que con sus ayes llena de gozo a mí me encanto y entonces toco mi guitarrita y en el bohillo le toco un son a mi jibarita ella se asoma a la ventana a despedirme por la mañana porque la tierra que idolatramos con mucho orgullo la trabajamos ay pero no te apures compañero porque la cosa algún día cambiará entonces yo voy y cojo mi guitarrita y en el bohillo le toco un son a mi jibarita ay entonces yo voy y cojo mi guitarrita y en el bohillo le toco un son a mi jibarita que sola está y entonces yo voy y cojo mi guitarrita y en el bohillo le toco un son a mi jibarita y que lindos son los flamboyanes de mi tierrita y que linda es mi jibarita entonces yo voy y cojo mi guitarrita y en el bohillo le toco un son a mi jibarita entonces yo voy y cojo mi guitarrita y en el bohillo le toco un son a mi jibarita le toco el son le toco el son de la loma a mi negra que está sola allí en su caragual mi jibara boriqueña mi compañera ideal entonces yo voy y cojo mi guitarrita y en el bohillo le toco un son a mi jibarita es silvestre como el moridiviti la margarita así es mi jibarita entonces yo voy y cojo mi guitarrita y en el bohillo le toco un son a mi jibarita entonces yo voy y cojo mi guitarrita y en el bohillo le toco un son a mi jibarita y en el bohillo le toco un son a mi jibarita y allá en la cima del monte mi jibarita me espera entonces yo voy y cojo mi guitarrita y en el bohillo le toco un son a mi jibarita y en el bohillo le toco un son a mi jibarita y en el bohillo le toco un son a mi jibarita y en el bohillo le toco un son a mi jibarita y en el bohillo le toco un son a mi jibarita y en el bohillo le toco un son a mi jibarita y en el bohillo le toco un son a mi jibarita